Esto pasa a mi zona, a mi parte oficial, que tiene que utilizar la lengua en el mar. Esto pasa a mi lado, a mi hija, a Rato, que está en el maestro C. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Vale? Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. 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 Un saludo, un saludo.